Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche vamos a seguir hablando sobre un tema fundamental para la ciudadanía, como es el incremento al salario mínimo que se está discutiendo en el seno del Consejo Nacional que ve este tema. Hoy tenemos el enfoque de los trabajadores y trabajadoras, pero también un enfoque de mujer, porque tenemos dos mujeres trabajadoras organizadas esta noche aquí con nosotros. Mari Carmen Molina, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreños CSTS. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Y también Marta Saldaña, de la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de Salvador Feasíes. Gracias por la oportunidad de poder compartir este importante tema con la población. Definitivamente que el salario mínimo y esta discusión que se está llevando a cabo durante ya varias semanas y que va a continuar es algo muy importante para nosotros como medio de comunicación porque es algo fundamental para la ciudadanía. Es algo que debe estar en la agenda prioritaria de los medios de comunicación. Lastimosamente en otros medios no es así, pero para nosotros sí lo es importante. Por eso esta noche vamos a ver el enfoque. Ustedes, vamos a comenzar contigo, Mari Carmen. Ustedes presentaron como CSTS propuesta también ante el Consejo. Sí. ¿En qué consiste la propuesta? Pero antes quizás, ¿cómo vieron el ambiente ahí dentro del Consejo? Porque todos esperamos que ese sea un ambiente de discusión, de debate, un ambiente abierto, donde la gente ponga las cartas sobre la mesa como cuando uno habla de manera transparente con alguien y no que hayan cartas escondidas o agendas paralelas. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí en el Consejo? Bueno, yo creo que es importante que la población conozca. Nosotros llevamos ya cuarto período de estar presentando propuestas de ajuste al salario mínimo, pero nuestra sorpresa es que siempre nos llaman solamente para ir a hacer la presentación, pero no hay un silencio absoluto por parte de, ha habido un silencio absoluto por parte de la representación empresarial, pero en este periodo nosotros pedimos que no queríamos solo ir a que nos escucharan, queríamos generar debate y discusión de nuestra propuesta. Más sin embargo, nuestra sorpresa fue que fue más de lo mismo, prácticamente solo tuvimos un diálogo con los representantes del gobierno, porque ni siquiera el sector laboral que está ahí representando, entre comillas, a la clase trabajadora generó alguna consulta, mucho menos un debate que nosotros esperábamos que pudiéramos tener un debate y la empresa privada un silencio absoluto. Entonces, es preocupante, es preocupante esa actitud, porque con esa actitud lo que está demostrando es que no hay voluntad realmente de entrar a un debate o a una discusión. ¿Y esto por qué? Porque hay que tener claro que la ANEP, que ha presentado su propuesta, no tiene, la propuesta no tiene un fundamento técnico. La ANEP lo que ha hecho es un fundamento político, un argumento político estableciendo para la ANEP, precisamente para los empresarios, hablar de incrementar el salario mínimo es hablar de elevar los costos en las empresas, sin poderlo considerar como una inversión social. Y el argumento de la ANEP, cuando se habla de incrementar los salarios, es decir, bueno, se ponen en riesgo las fuentes de empleo, la inversión, hay muchos efectos. Entonces, definitivamente no hay un análisis técnico, que nosotros sí hacíamos un análisis técnico sobre la base de nuestras propuestas. Y eso era lo que esperábamos, un debate. Y es precisamente por eso, sobre la base de esa misma experiencia, es que nosotros estamos acompañando y exigiendo de que el debate debe ser público, para que la ciudadanía, para que la clase trabajadora, para que el pueblo salvadoreño, se ponga al descubierto realmente quienes están comprometidos con los intereses, quienes realmente se dice que representan los intereses de la clase trabajadora y que vean los dobles discursos de la empresa privada. Ahora, este silencio y esa actitud pasiva de la representación laboral, ¿qué mensaje podría estar enviando? Bueno, yo creo que si hay un silencio es porque realmente o responden a los intereses de la empresa privada y acompañan ese silencio con la empresa privada, porque a nosotros nos preocupa. Y cuando a nosotros nos dicen, y ustedes se sienten representados por este sector, no. Porque si nos sintiéramos representados por este sector, no hubiera necesidad de presentar otras propuestas, sino que por el contrario, acompañar esas propuestas. Y si no muestra de ello, es no tendríamos tampoco este tipo de salarios tan indecentes que a la fecha tenemos. Yo creo que es importante porque en los gobiernos de derecha, si se comprueban los datos con la llegada del presidente Mauricio Funes, primer gobierno de izquierda al poder, se incrementó, el primer incremento fue del 8% en el 2011. En el 2013 se da el famoso 12 que todos sabemos que es el 4%. Entonces hubo un 20% en ese periodo de incremento. Pero en ese periodo se puede comprobar que se incrementó la inversión y sobre todo en estos sectores, en el sector servicios, en el sector maquila, en el sector industria. Es decir, no hubo el tal impacto este que se dice de que se pone en riesgo la inversión y genera desempleo. Por el contrario, se demuestra, según los datos de la digestia, se demuestra que hubo mayor inversión. Hubo mayor inversión. Y lo otro que es importante que se debe tener claro es que el Código de Trabajo manda que el salario mínimo se debe de fijar de manera periódica. Pero aquí hay un argumento de que como dice tres años, no, la fijación debe ser de manera periódica, pero cada tres años no es periódica la fijación. Y hay que tener claro, es una ley hecha, las leyes como todas las leyes hechas por la derecha, a su favor todo el tiempo. Entonces yo creo que es importante hacer ese llamado sobre la base de decir, bueno, nosotros lo que pretendemos es que realmente, y hay que reconocer, nosotros creo que esto es histórico lo que está pasando en este momento, es histórico el hecho de que el gobierno está siendo contundente en su posición, en su propuesta, y eso hay que reconocerlo. Y en todo caso, si no se consideran las propuestas de nuestros sectores, porque son diferentes sectores, los movimientos sindicales organizados y sociedad civil, pues nosotros acompañamos la propuesta que ha hecho el gobierno. Entonces yo creo que eso es importante decir, el hecho de que ahora generemos que se haya un debate público, eso nunca se había visto, pero se están oponiendo a la empresa privada. ¿Y por qué se está oponiendo? Si ahí son fondos públicos con los que se están generando las dietas, y son casi alrededor de 35 mil dólares que se erogan de fondos públicos para pagarles las dietas, para asistir a las sesiones de todos los miércoles. Entonces tenemos derecho a conocer ese debate. La población tiene derecho a conocer cómo se generan esas discusiones. Estaba escuchando recientemente que la ANEP, están pidiendo que, ANEP y FUSADES, si no me equivoco, están pidiendo que hay un debate público en torno al tema de las pensiones. Si quieren un debate público en torno a ese tema, pues también deben de aceptar un debate público en torno al tema del salario mínimo, que es un tema de interés para toda la población. Entonces ahí es donde estamos hablando de los dobles discursos. Ellos lo que creen, entre comillas, que les conviene, sí, debería ser bueno un debate público, pero que sea histórico de cómo realmente qué es lo que ha pasado con las pensiones y por qué estamos ahora en este sistema. Así debería ser el debate, que empecemos, por qué, qué sucedió, qué ha venido pasando y por qué llegamos hasta este punto. Entonces yo creo. Marta, ¿ustedes cómo sintieron el ambiente, como fue así es, cuando les tocó presentar su propuesta? Bueno, precisamente desde que se inició el periodo de aceptación de propuesta, que fue el 18 de noviembre al 18 de diciembre, que también es una situación que por primera vez se ha hecho en el país, ¿verdad? Vimos a bien que diferentes fuerzas vivas del país, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil pudiésemos presentar propuestas ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se han aperturado los espacios para que cada consorcio de organizaciones pueda ir a defenderlas, ¿verdad? En ese marco sí es muy lamentable, por ejemplo, que ha sido un diálogo bipartito entre los representantes gubernamentales y las organizaciones que llegamos precisamente a defender las propuestas, ¿verdad? Lamentamos mucho que los colegas que hoy por hoy, legalmente, ¿verdad?, representan al sector laboral ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, no preguntan absolutamente nada, ¿verdad? Son simplemente espectadores, ¿verdad? Entonces, sí, esa postura... Pero vamos a ver, ¿se pasan? ¿Cuánto puede durar una exposición de estas? Treinta minutos. Treinta minutos nos han dado cada organización. Y llegan una o dos organizaciones cada sesión. Sí, nos dan media hora. Digamos que son sesiones de unas dos horas. Aproximadamente. Aproximadamente. O sea, ¿se pasan las dos horas solo respirando? Prácticamente. O sea, por lo menos eso es lo que pudimos observar en el periodo que estuvimos... Sin ejercer un papel. Lamentablemente, sí. ¿Verdad? Esa es la posición. Entonces, en ese contexto, sí, nosotros manifestarle a los colegas que están ahí de que la clase trabajadora está pendiente de sus acciones, ¿verdad? Y como le repito, como bien lo apuntaba Mari Carmen, no nos sentimos representados por ellos, pero legalmente, ¿verdad? Representan al sector laboral ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo y, por ende, tienen un compromiso con la clase trabajadora de este país. ¿Se corre el riesgo de que haya un compadre hablado y, al final, una propuesta como la de la ANEP prevalezca? Bueno, hoy también ha sido una cuestión que se ha salido un poco del contexto histórico que hemos tenido en el país porque, precisamente, este sector sindical ha presentado una propuesta un poco todavía más arriba que la del gobierno, ¿verdad? En algunos sectores, para el caso comercio e industria, ¿verdad? Y creo que el sector agropecuario. Entonces, también ha roto el esquema ese de siempre acompañar o plegarse, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento, ¿verdad? ¿Esperaríamos que esa postura también... Formalmente, digamos, hay alguna esperanza de que al final... puedan sostener la propuesta que ellos mismos han planteado. Tengo una nota que ha preparado el equipo de prensa que tiene que ver, justamente, con esto último que hablaba, María Carmen, de que el debate tiene que ser abierto y que toda la ciudadanía tiene que ver, justamente, ese ambiente. Es decir, ¿cuál es la participación que tiene la representación laboral? ¿Cuál es la propuesta o la actitud de los debates y la participación de los empresarios? Porque lo del gobierno lo hemos estado viendo, porque el gobierno ha estado muy activo en medios de comunicación y en espacios públicos, compartiendo sus enfoques. Veamos la nota de cómo tanto la ministra como sectores laborales están pidiendo transparencia en este debate. ¿Qué es la administración pública? El Ministerio de Trabajo y varias organizaciones sociales y sindicales demandaron de la ANEP transparencia en el debate de ajuste al salario mínimo. La funcionaria afirmó que la gremial recibe fondos públicos en concepto de dieta para dos integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Los cuatro integrantes de ANEP perciben más de 10 mil dólares de una erogación de fondos públicos a través de este Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberían con, digamos, o deben más bien con ese énfasis de transparentar, de rendir cuentas a la ciudadanía. Si el Consejo Nacional del Salario Mínimo está financiado por fondos públicos, que significa una erogación del Ministerio de Trabajo anualmente de 40 mil dólares, un poco más de 40 mil dólares, esas audiencias deberían de ser públicas. ¿Por qué? Porque es un tema de especial interés para la ciudadanía y ahí se están invirtiendo fondos pagados con los impuestos de los y las salvadoreños. El gobierno propone un aumento de 300 dólares en la ciudad y 250 en la zona rural, mientras que la ANEP ofrece a los trabajadores un incremento de 7 dólares con 50 centavos en tres años en el sector comercio y servicios y 3.50 en el sector agrícola, lo que equivale a dos tortillas diarias, según los entendidos. Las organizaciones sindicales mostraron su descontento y dijeron que se trata de una burla para quienes generan las ganancias de los grandes empresarios. Lamentamos que la ANEP no haya hecho una propuesta técnica, porque sus discursos solamente son discursos políticos. Y es ahí donde se entiende el doble discurso de la ANEP, que dice que está comprometido con el desarrollo económico del país, pero hablar de compromiso de desarrollo económico del país representa hablar de mejorar salarios. El anuncio de un incremento al salario mínimo del 3%. Estamos hablando de alguna manera que son 10 centavos diarios, en los cuales no ajustaría para pagar al menos dos tortillas. Es la peor burla a la inteligencia de los trabajadores que se pueda estar haciendo por parte de la ANEP. Por su parte, la titular del Ministerio de Trabajo se mostró sorprendida por el silencio del partido ARENA, quien en la campaña política de 2014 prometió duplicar el salario mínimo. Y aquí tengo el periódico donde dice ARENA plantea que el salario mínimo sea dos veces la canasta básica. Esto en realidad deja mucho que desear. Son las promesas de campaña que se están incumpliendo, porque ANEP y ARENA son lo mismo. Por tanto, deben de cumplir. Hay un silencio rotundo de parte del partido ARENA en estos momentos. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sociales exigen a la ANEP hacer públicas las discusiones sobre el salario mínimo y rendir cuentas a la población, ya que las dietas que reciben dos de sus integrantes provienen de los impuestos que pagan los salvadoreños. Bueno, ahí tenemos dos temas planteados en la nota. Me gustaría antes de ir a lo de las propuestas de campaña que se hicieron para reflejar un poco la memoria de la ciudadanía. Antes de eso, ¿cuál creen ustedes, Mari Carmen, que es la negativa? ¿Qué responde la negativa de ANEP, de transparentar este debate? Digo, perdón, sobre todo porque entiendo que viven diciendo que hay que ser transparentes y viven exigiendo que sea todo abierto. Sí, claro. Entonces, es ahí donde volvemos a confirmar y a ratificar el doble discurso de la ANEP, porque son los que están exigiendo y se rasgan las vestiduras de la transparencia. Bueno, nosotros también les estamos exigiendo a los señores de la ANEP, si están hablando de transparencia, permita que este debate sea público, porque esa es una muestra de un proceso transparente. ¿Por qué realmente no quieren dar la cara a la población cuando se están discutiendo temas de interés de la clase trabajadora salvadoreña? Yo creo que es un tema importante porque la población debe tener claro algo, de que el componente del salario, el componente de salario, en los costos de producción de las empresas, que representa el 25% en el sector servicio e industria y el 20% en el sector agrícola. De ese porcentaje, el 17% está en el sector del salario mínimo. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa es que de ese monto total, el 4% es el costo que le genera de producción. ¿En términos reales? En términos reales. ¿Es lo que se incrementaría? Es lo que se incrementaría. Estamos hablando de un porcentaje de unos 62 mil trabajadores que se verían beneficiados si se acompaña esta propuesta. Entonces, tampoco hay un desequilibrio, tampoco hay un desbalance, como se dice por parte de la ANEP, hablar de desempleo, hablar de falta de inversión, que se ponen en riesgo. No, yo creo que es importante que la población debe de conocer, debe de saber. Lo otro es que para nosotros es importante hablar de un salario único. Un salario único, lamentablemente, que está la legislación de esa manera, nuestra propuesta es en el sector servicio y comercio y en el sector industria, en el sector maquila, que sea de 407 dólares, que es lo que representa el costo de las dos canastas básicas alimentarias. En el sector agrícola, 298 dólares. Entonces, yo creo que también es el costo de la canasta básica. Más sin embargo, hay que tener claro cuál es la propuesta de la ANEP. La ANEP dice el 9%. Hay que tener claro y decirle a la población, no es el 9%. Es el 3% porque es por cada ejercicio fiscal. Como la vez pasada que argumentaban que era el 12%, era el 4%. ¿Qué representa esto? Lo que representa este incremento que está proponiendo la ANEP, porque es un incremento indecente, es una burla hacia la necesidad y la dignidad de las personas, el 25 centavos diarios o una famosa cora diaria en el sector servicio y comercio. 23 centavos en el sector industria, y en el sector maquila, 21 centavos. Pero en el sector agrícola, 12 centavos representa ese aumento diario. Entonces, yo creo que la población realmente está comprometida en la ANEP para hablar de mejorar el desarrollo económico del país. Eso no es mejorar el desarrollo económico del país. Cuando deben de tener claro que en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras ganemos más, en esa medida, ¿qué pasa si yo gano más? Yo consumo más. Y si yo consumo más, se incrementa la productividad de las empresas. Porque se le va a comprar a las mismas empresas. Claro, es la misma de más. A los supermercados, a las maquillas. Claro, y por tanto, eso dinamiza la economía. Entonces, definitivamente, yo creo que estos son de los elementos que son importantes y que la población debe entender, y que debemos de exigir un verdadero incremento al salario y no esas propuestas tan indecentes que está planteando la ANEP. Ahora, Marta, ¿qué impacto podría tener un incremento como este que está proponiendo la ANEP en la ciudadanía? Bueno, definitivamente es un impacto negativo, prácticamente son centavos los que se le están aumentando a las personas trabajadoras. Y aquí es donde definitivamente la población debe hacer las valoraciones de la importancia que le da el sector privado a la clase trabajadora, que al final es quienes les generan la riqueza para que tengan una vida confortable. O sea, esa valoración indigna que los empleadores hoy por hoy en este país hacen. Y definitivamente vemos también cómo Capital Salvadoreño tiene inversiones en la región centroamericana, por ejemplo, Guatemala, Honduras, donde sabemos que ya se pagan 14 salarios al año. Y que de hecho un salario mínimo mucho más alto. Un salario más alto, ¿verdad? Prácticamente Guatemala y Honduras ya no sobrepasan en materia de salario mínimo, ¿verdad? Y otras prestaciones muy interesantes, el caso Nicaragua y Honduras, que tienen acuerdos bilaterales, ¿verdad? Entre los sindicatos y las cámaras empresariales de la maquila, por ejemplo, con otras prestaciones de, digamos, infraestructura de viviendas para los trabajadores, supermercados, para que la población tenga acceso a sus granos básicos a costo bajo, etcétera. Entonces vemos que realmente acá también esa propuesta de la ANEP tiene su fundamento ideológico, ideológico político, ¿verdad? Ellos quieren hacer mal, quieren hacer ver mal al gobierno como tal, que está buscando medidas, ¿verdad? En situaciones de políticas públicas que mejoren las condiciones de la población en nuestro país. ¿Significa esto que al final es un interés meramente electoral? Definitivamente, ¿verdad? Porque cuando nosotras observamos, por ejemplo, las inversiones de empresas como Simán, el Grupo Agrisal, Poma, Facela y otras empresas que están haciendo en la región, ¿verdad? Definitivamente, ¿por qué allá si llegan a cumplir todo el marco jurídico en materia salarial, ¿verdad? Y en materia de tutela de derechos laborales y acá en el país no lo quieren hacer? Es decir, no están invirtiendo en el país pero se quejan. Pero se quejan, definitivamente. De que no hay inversión. Ahora, Mari Carmen, ¿quién define si este debate es público o no es público? Bueno, yo creo que esto, quizás por el hecho de la democracia, como es un consejo tripartito, se ha consultado. Pero entendemos nosotros que lo que se han opuesto hasta este momento ha sido la empresa privada. Y los trabajadores como que han guardado silencio, absoluto. No me opongo, pero tampoco estoy de acuerdo. Entonces, son de las cosas que el gobierno está acompañando las exigencias que nosotros estamos haciendo. Como clase trabajadora organizada, la sociedad civil, entonces yo creo que es importante que en un momento, porque hay que dejarle claro a la población, no es el gobierno el que define el incremento al salario. Porque a veces hay una confusión de decir, mira el gobierno es lo que nos aumentó. No, es una instancia tripartita. Y en esa instancia tripartita, ¿qué pasa? ¿Cómo está la correlación? El gobierno solo tiene tres representantes. Dos representantes del sector empleador y dos representantes del sector trabajador. Y qué es lo que ha pasado en otros periodos. Que al final lo que se han puesto de acuerdo son el sector laboral que dice, que representa nuestros intereses, y el empleador. Entonces quedan cuatro votos y el gobierno queda afuera. Entonces yo creo que eso debe de conocer, por eso es que hacer ese llamado a estos compañeros que por primera vez han presentado una propuesta que hay que reconocerla para que sean coherentes y que no se les olvide que representan los intereses de la clase trabajadora. ¿Qué es por la clase trabajadora y que han llegado a esos espacios? Y entonces yo creo que es el momento de demostrar, siquiera una vez en la vida, hay que pagar esa deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora. Y ahora es el momento y es el llamado para decirle a los que dicen que representan a nuestro sector, señores sean coherentes y mantengan su posición en la propuesta que han elaborado. Entonces yo creo que son elementos que son importantes y que esperamos nosotros que se considere ese llamado de pedir que sea en vista pública. Lo otro que ha sido importante es que nosotros al menos hemos estado ya cuatro miércoles consecutivos afuera del Ministerio de Trabajo, cuatro miércoles consecutivos haciendo esa presión y haciendo ese llamado para hacer una situación de hacer ese llamado de conciencia, primero a los que dicen que representan a nuestro sector, porque es a los que nosotros hacerles ese llamado, y a la empresa privada para que cambie esa posición y esa postura y que por primera vez también hable de generar un debate y que por primera vez podamos tener un verdadero ajuste a un salario. Pero es que estamos hablando de incrementar un salario mínimo que son salarios miserables, porque los salarios deben estar acordes a un desarrollo de vida de las personas, no solamente a cubrir las necesidades más elementales como se dice, no, debe de haber desarrollo de vida para las personas. Y como bien lo dice, si esto es una manera de distribuir, cuando hablamos de incrementar salarios es una manera de distribuir de forma equitativa la riqueza generada a través de los bienes y servicios de la clase trabajadora. Entonces yo creo que es importante hacer ese reconocimiento y dignificar, y dignificar que la riqueza que tienen, la acumulación de la riqueza que tienen estos señores de la ANEP, no la han generado ellos, la ha generado la fuerza de trabajo, la ha generado la clase trabajadora. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. La población debe tener claro eso, que debemos de exigir un derecho que nos corresponde. No debemos de estar mendingando ni esperando que nos salgan con estas miserables e indecentes propuestas. Eso es jugar con la dignidad de las personas. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos me gustaría que hiciéramos un poquito de ayuda a memoria con respecto a las propuestas que se hicieron durante la campaña electoral pasada. Porque hay cosas interesantes ahí. Y además, seguir viendo esto desde un enfoque democrático, porque esto es algo que nos interesa a todos y a todas. Ya regresamos con más. Por continuar la sintonía de Gente de Opiniones, el salario mínimo es un tema que nos interesa a todos y todas. Y durante la campaña política, el partido ARENA propuso, véase bien propuso, incrementar el salario mínimo en dos veces lo que cuesta la canasta básica. O mejor dicho, duplicarlo para poder llegar a lo que cuesta la canasta básica. Duplicarlo a lo que había en ese momento. ¿Qué es lo que dice ahora el partido ARENA? Pues dice otra cosa. Tenemos aquí dos opiniones de actuales diputados de la Asamblea Legislativa que parece que no recuerdan esto. Veámoslo. La propuesta nuestra era generar las condiciones para que se pudiera aumentar el salario mínimo. Actualmente, como decía, no hay las condiciones, dado el clima de desconfianza, de cambio de reglas de juego, de un gobierno que no ha vuelto nuestro país más competitivo. Yo creo que lo importante es que definitivamente no vamos a poder quedar bien con todo el mundo. Son decisiones sensibles en el sentido de que una decisión sin un respaldo y un estudio técnico sobre el impacto económico que podría tener, sobre la posibilidad de que incrementarlo sin hacer los estudios adecuados podría causar aún más desempleo. Debemos de reconocer que el país está en un momento crítico. Bueno, ahí está la propuesta que no recuerdan, porque lo hicieron en campaña de manera abierta. ¿Qué piensan ustedes de esta posición, Marta? Bueno, precisamente es la demagogia clara y barata del Partido Arena, ¿verdad? O sea, definitivamente era una propuesta que llevaba tanto el candidato presidencial como en la misma plataforma legislativa, ¿verdad? Aquí hay declaraciones, por ejemplo, en la prensa gráfica del día 11 de diciembre del 2014, donde precisamente planteaban aumentar el salario mínimo y ampliar el periodo legislativo, ofertas electorales de arena, ¿verdad? Y quiero detenerme en algunos párrafos que el mismo señor Jorge Velado, presidente del COENA, ¿verdad? Alto dirigente del partido, dice, lo que nosotros sostenemos es que es necesario que el ingreso mensual sea al menos el equivalente al valor de dos canastas básicas, ¿verdad? Ellos lo están diciendo y qué lamentable hoy que los dos diputados tengan amnesia política, ¿verdad? Y también en su periodo electoral, también el candidato a la presidencia, Norman Quijano, también planteó la oferta de aumentar el salario mínimo. Y también quiero aprovechar las palabras que él mismo planteaba en esta nota que dice, hay necesidad de aumentar el poder adquisitivo de la familia salvadoreña mediante el aumento del salario mínimo y eso lo tienen que entender los sectores económicos privados del país. O sea, claramente, ¿verdad? El candidato de ese entonces presidencial del partido ARENA. En el caso de la campaña para diputados y diputadas, ¿cuántos votos habrán obtenido por una propuesta como esta? Bueno, definitivamente esto queda clara la demagogia que utiliza el partido, ¿verdad? Porque en su contexto, cuando el FMLN plantea una propuesta de esta, es populismo, ¿verdad? Pero cuando ellos lo plantean, es algo que van a concretizar. Entonces, que le quede claro a la población definitivamente que estas fueron las promesas de campaña, ¿verdad? Que esto es lo que le prometieron a todas esas personas que votaron por ARENA, ¿verdad? Entonces, hoy no se vale que estén en silencio, que guarden silencio o que digan semejantes cosas como las que han dicho los diputados en la nota que ustedes presentaron anteriormente. Había un expresidente siempre del partido ARENA que decía las únicas promesas que valen son las que se cumplen. ¿Cómo queda esto a la luz de lo que estamos viendo, Maricarmen? Bueno, realmente, quizás, yo creo que deberíamos de hacerle ese llamado, aprovechar estos medios para hacerle ese llamado al doctor Norman Quijano, a la misma señora, ah, bueno, al señor Jorge Velado, para decirle, bueno, yo creo que deben de cumplir el compromiso que adquirieron con esa gente que les dio los votos, con esa gente que creyó en ese ofrecimiento de que iban a incrementar los salarios, porque la gente pudo haber dado votos pensando que también iban a hacer la lucha por incrementar los salarios. Hoy demuéstrenles, hoy demuéstrenles que tienen ese compromiso y se los van a cumplir. Entonces, yo creo que, y si no, realmente lo que queda demostrado son los dobles discursos, ¿verdad? No hay duda de que lo que menos les interesa a estos señores es la población, los desprotegidos. A ellos lo que les interesa es seguir protegiendo los intereses de las grandes empresas. Yo creo que ahora, no sé cómo va a salir la NET para que, ahí tienen un problema ahí con la NET, porque la NET les debe decir a ellos, bueno, esto es una promesa que ustedes cumplieron, que le llegue ellas a decir a la NET, miren, señores de la NET, nosotros nos hemos comprometido, hay que ser coherentes y que manden un recomendable, estos señores de ARENA, que manden un recomendable al Consejo Nacional del Salario Mínimo, así como ha mandado el FMLN, para acompañar esa propuesta. Yo creo que eso, y que manden un recomendable, los señores de ARENA aprovechar para que el debate sea público. Yo creo que esto es importante porque si no, al final, miren, quienes se están desgastando son ellos, la población ya no está creyendo en estas mentiras, en estas campañas electorales, que realmente solo por lograr los votos le ofrecen el cielo y la tierra. Pero ahora que se necesita, que se cumpla con esos compromisos adquiridos, no pueden venir a decir que tienen, como dice Marta, agnesia política o el Alzheimer. Entonces, yo creo que sí es realmente decirle a la población, vean, señores, quién realmente cumple o está comprometido con mejorar las condiciones de vida. No, es este gobierno, es este gobierno, y hay que acompañar esa lucha. Y hay que tener claro que qué pasaría en este momento con esa correlación que hay en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Aquí vamos a aprovechar para hacer ese llamado. Yo esperaría de que no vayamos a salir con esas propuestas indecentes de la ANEP. Aquí la ANEP debe quedarse sola. Aquí lo que esperamos es los tres votos del gobierno y los dos votos del sector laboral. Independientemente la ANEP vote o no vote, se puede quedar afuera, como han hecho en otras ocasiones. Hoy debería de ser la reversa. Todo tiene su límite. Entonces, yo creo que hoy es el momento para que exijamos a los que nos representan que cumplan con el compromiso que tienen, no con nuestros agremiados, sino con la clase trabajadora en general. Y justamente esa es la intención nuestra, el interés nuestro de estar llevando este tema semana a semana, porque la ciudadanía y el avance democrático que el país tiene debe continuar. Y este es un tema donde hay que poner de manifiesto que la ciudadanía es quien tiene el poder, la ciudadanía es quien puede exigir, sobre todo exigir el cumplimiento de esas promesas, porque si no significaría que en campaña se puede decir cualquier cosa y la ciudadanía no reacciona. Yo creo que es momento de leer bien lo que sucede en el país, de ver con ojo crítico lo que sucede en el país. Ahora, Marta, ¿cómo ven la propuesta que está haciendo, en este caso, el gobierno de incremento al salario mínimo? ¿Cómo la evalúan ustedes? Bueno, creemos que es un esfuerzo bastante interesante en el contexto actual del país. Por un lado, una empresa privada negándose a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. Por otro lado, un sector sindical también que no reivindica los intereses de la clase trabajadora. Una población que está bastante desconocida de sus propios derechos, hay mucha comunicación distorsionada, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que distorsionan las cuestiones reales en materia de estos temas. Entonces, la población está sumamente equivocada en algunos de sus planteamientos. En ese sentido, vemos, y Maricarmen lo apuntaba bien, que también acompañamos la propuesta que hace el gobierno. Nosotros, en su oportunidad, cuando estuvimos ante los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, retomábamos también algunas declaraciones que ha dado el señor Davuz, precisamente donde decía él que en el sector privado ellos ya pagan 430 dólares. Entonces, si ya lo están pagando, le decía el Consejo Nacional, se les hace sumamente fácil, nada más es formalizarlo, ¿verdad? Es tomarle la palabra al señor Davuz y nada más de formalizarlo. El Consejo nada más tendría que recoger esa situación. Entonces, ante esa situación, ¿verdad? Es nuestro llamado a la población a que esté atenta a las defensas que estamos haciendo desde las diferentes organizaciones y que acompañemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno con su propuesta y con la situación de apertura del debate a la población. O sea, que la población realmente reconozca y conozca a los que verdaderamente defienden sus intereses. Por cierto, hacer un comercial en el Facebook de Feasíes Trabajo, pueden encontrar también a los representantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo por el sector laboral, porque muchos trabajadores desconocen, ¿verdad?, quienes realmente estarían comprometidos a defender sus intereses. Muy interesante, sé que lo vamos a repetir y tal vez nuestros muchachos pueden poner ahí en la producción Facebook de Feasíes. Feasíes Trabajo. Feasíes Trabajo. Ahí pueden buscar las diferentes propuestas que se han presentado y de igual manera ahí pueden encontrar las fotografías de los representantes del sector laboral ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ahora, Mari Carmen, ¿qué impacto tendría, ya que hablamos antes del impacto que podría tener un aumento como el que propone la ANEP, ahora, ¿qué impacto tendría un incremento como el que propone el gobierno? Bueno, yo creo que en alguna medida eso tendría un impacto positivo para las grandes mayorías, porque tenemos un poco de acceso de liquidez, del poder adquisitivo, y esto es positivo porque se va a incrementar el consumo. Y si se incrementa el consumo, se incrementa la productividad de las mismas empresas. Si aquí no es para ahorrar que vamos a ganar más, no hay capacidad para poder ahorrar, sino que es para consumir, para generar más demanda de productos. Y por tanto, si genera más, yo creo que eso es un impacto positivo. Y descartar, y descartar de manera contundente el discurso de la ANEP que dice que esto es un impacto negativo, porque va a generar, hay un desbalance, un desequilibrio en las inversiones y pone en riesgo el desempleo. No, eso ya está definitivamente comprobado, de que por el contrario, va a incrementar. Y si incrementa la productividad, la demanda también el empleo. Es que esto tiene un efecto cascada. Entonces yo creo que es importante esa expectativa de que la población merece este salario. Sabemos que no cubre las necesidades completas, porque no estamos hablando, porque para hablar de salario debe de haber salario, que hablemos de mejorar la calidad de vida de las personas, que tengamos acceso a los elementos fundamentales que dice la Constitución, precisamente. Hablar de sano esparcimiento. Esto no lo podemos cubrir con este tipo de salario. Ni siquiera la educación, ni siquiera la salud, ni la vivienda, ni la vestimenta, con estos salarios de hambre que se tienen en el país. Entonces yo creo que hay que descartar el impacto, es un impacto positivo si logramos, aunque nosotros esperamos que el próximo año, y que este sea un incremento para este año, porque lo otro que hay que reconocer es que el gobierno ha manifestado una reforma al Código de Trabajo para que cada año se esté revisando el salario mínimo. Y eso es importante, que para que el próximo año haya un incremento mayor, haya un incremento sustancial, y que no tengamos el temor, porque a veces juegan con la necesidad de la clase trabajadora diciendo, si le incrementamos vamos a cerrar las fuentes de empleo. No es así. Eso es un chantaje político. Eso hay que dejarlo claro. Esto ya está demostrado que lo que genera es mayor inversión, y mayor inversión significa mayor productividad, y mayor productividad significa dinamizar la economía de nuestro país, y eso significa mejorar el desarrollo económico, y esto es por justicia social también. Ahora, incrementar, como la ANEP lo propone repartido en tres meses, implicaría volver a discutir esto hasta dentro de tres años. Sí, esa es la propuesta, así como la hizo en el año 2013, para el 2012 fue, porque empezó 13, 14 y 15, que ellos, bajo el argumento que era el 12, era el 4, 4 y 4. Hoy están proponiendo ellos el 3 para el 2015, 3 para el 2016 y 3 para el 2017. No, nosotros creemos que debe de acompañar y hacer ese llamado de que se pueda establecer la propuesta que ha hecho el gobierno, y que el próximo año empecemos otra discusión de otro ajuste al salario. Listo. Vamos a hacer una segunda pausa, cuando regresemos seguimos hablando de este tema, del salario mínimo, porque hay mucho de los que hay que hablar sobre este tema, y hay mucho sobre este debate que se está desarrollando, y que es de interés para todos y todas. Aunque ustedes trabajen en el gobierno, porque hay que aclarar que no es incremento del salario para el gobierno o los empleados gubernamentales, sino para los empleados de la empresa privada. Pero nos aporta a todos y a todas. ¿No le parece? Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones, seguimos hablando del tema del salario mínimo, con dos buenas amigas, Maricarmen de Feasíes, Maricarmen Saldaña de Feasíes, y, perdón, Maricarmen de CSTS y Marta Saldaña de Feasíes, es así. Vamos a ver, Marta, el impacto obviamente en la ciudadanía sería en las personas que tienen menor capacidad económica, ¿verdad? Pero en este, en ese, digamos, en esa franja de ingresos, ¿a quién se beneficiaría principalmente? Tengo algunos datos de que sería a las mujeres. Bueno, precisamente, según los datos del Seguro Social, ¿verdad? Hay rubros económicos donde se han estado incorporando al mundo laboral más las mujeres, el caso de la maquila, hoteles y servicios, etcétera. Entonces, el 56% de las personas que cotizan al Seguro Social hoy por hoy son mujeres. Entonces, la mayoría de esta población, o sea, la población femenina, es la que se vería mayormente beneficiada con el aumento al salario mínimo. Esto vendría a mejorar las condiciones de las mujeres, que hoy por hoy también tenemos casi un 45% de mujeres al frente de un hogar, ¿verdad? Entonces, creo que el aumento al salario mínimo es muy importante para nosotras las mujeres. Ahora, ¿creen ustedes que es suficiente, o es justo, digamos, mejor dicho, esa sería la palabra, es justa la propuesta que se hace desde la parte gubernamental? Yo creo que... De acuerdo a las condiciones que el país tiene. Sobre la base del costo de vida no es tampoco la más justa, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es importante, porque las necesidades son mayores, las necesidades son mucho mayores. Entonces, yo creo de que, si no, me damos un ejemplo, considerando, por ejemplo, cuánto está el salario mínimo en Honduras. En el comercio y servicio está 448, en Guatemala 359 y en El Salvador 252. Y qué gran diferencia tenemos de brechas entre Guatemala y Honduras, entonces, en el costo. Y en el sector agrícola, en Honduras está 318. En Guatemala 359, sector agrícola. Y nosotros acá, 118 dólares. Entonces, yo creo de que debemos de irnos equiparando también a estos salarios de la región. Y como bien lo apuntaba Marta, si estos mismos inversionistas, los empresarios salvadoreños, son los que van a invertir a estos países. Y allá sí pagan los 14 salarios, allá sí cumplen con la legislación, allá no violan los derechos de las y los trabajadores de manera tan sistemática como se está haciendo acá. Pero hay un elemento importante también. Los millonarios viven de nuestro trabajo. ¿Y por qué hay que reconocer eso? Los grandes empresarios de la ANEP, un gremio al servicio de ellos, vea, ganan millones de dólares a costa de los bajos salarios de la clase trabajadora. Por ejemplo, solo en el año 2015, las AFP ganaron 26 millones de dólares. O sea, 2.2 millones al mes. Quienes laboran en una empresa, ¿qué significa esto? Que quienes laboran en una empresa de comercio o de servicio tendrían que pasar sudando y trabajando 727 años para obtener esta ganancia. Entonces yo creo que estos son datos que es como que dicen, bueno, miren, hay que ver realmente la realidad. Sin embargo, nosotros acompañamos porque se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno porque sabemos que hay una desestabilidad, quieren desestabilizar al gobierno y por tanto no quieren acompañar absolutamente ninguna medida o política que vaya en mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables que es la clase trabajadora, los más desprotegidos. Entonces estos señores de la ANEP que dicen que están comprometidos con el país, yo creo que no es así, hay que tenerlo claro. Entonces no hay compromiso, pero sobre todo no hay compromiso porque hasta este momento ellos no logran coincidir o no logran digerir que estemos con un gobierno de izquierda. Entonces para ellos debe de ser solo de desestabilizar, desestabilizar y no van a aceptar incrementar el salario porque al final están hablando de que el país en las condiciones en que está, el país no crece, no hay crecimiento económico, pues no va a haber crecimiento económico si estamos con este tipo de salarios porque hay que reconocer, el crecimiento económico solo lo han tenido en sus bolsillos, pero no la clase trabajadora. El crecimiento económico sí ha habido, pero para ellos, pero no para la clase trabajadora. Ahora, Marta, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía? ¿Cuál debe ser la actitud del ciudadano que nos está viendo, la ciudadana que nos está viendo? Y que muchas veces ven esos temas porque en otros medios de comunicación no lo ponen como prioridad, no lo ponen en primer plano, pero ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía? Independientemente que gane o no gane un salario mínimo, independientemente que trabaje en el gobierno, frente a estos temas. Bueno, primero debe ser sumamente proactiva, ¿verdad? Definitivamente tiene que acompañar las políticas públicas que lleven tendencias a mejorar las condiciones básicas de la población en este país. Debe de informarse, informarse bien, ¿verdad? Organizarse también es una lógica muy importante y movilizarse. En este país, lamentablemente, todas las cosas que las hemos conseguido ha sido a través de la movilización. Entonces, en ese sentido, le hacemos el llamado a la población que esté muy pendiente de la información que también desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones de mujeres, estamos brindando en estos temas tan importantes como lo es hoy por hoy el tema del salario mínimo. Ahora, ¿qué llamado le harías también tú, Mari Carmen, a la clase trabajadora frente a este debate? Bueno, yo creo primero que seamos solidarios, que generemos ese nivel de conciencia, porque si bien es cierto, los que estamos organizados hemos superado esos salarios mínimos, pero no significa que no tenga un compromiso con la clase trabajadora que todavía está en estas condiciones vulnerables. Y sobre todo, también tenemos en nuestra misma familia nuestros hijos que están ganando estos salarios, nuestros grupos, nuestras parejas. Entonces, yo creo que es importante ese compromiso de solidaridad del pueblo salvadoreño con estos compañeros y exigir, yo mire, debemos usar las redes sociales para denunciar y presionar a la ANEP. Aprovechemos eso, yo creo que hacer ese llamado para que fortalezcamos esa unidad. Y un pueblo fortalecido, un pueblo informado, un pueblo realmente que logra esa incidencia, se pueden ir haciendo los cambios que realmente se han iniciado. Entonces, han iniciado los cambios y es importante seguirlos profundizando. Entonces, yo creo que es importante fortalecer esa unidad, esa democracia, para garantizar esta gobernabilidad que tanto hemos deseado los salvadoreños. Ahora, Marta, ¿qué esperan del acuerdo que se pueda lograr? Así como van las cosas. Bueno, esperaríamos al 1 de junio, que es la fecha establecida legalmente, el poder tener un aumento al salario mínimo. Estaríamos esperando que la propuesta del gobierno sea la que sea retomada, si se pudiera más. Nuestro objetivo precisamente es mejorar de gran manera las condiciones, pero esperaríamos que la propuesta gubernamental sea la que sea aprobada. Y en ese sentido, apelamos a esa solidaridad, ese compromiso social que tienen los representantes del sector laboral y el compromiso también moral que tienen los empleadores con los trabajadores. Como repito, acordarse que son precisamente las personas trabajadoras quienes les generan la riqueza que hoy por hoy ellos tienen y disfrutan tanto. Ahora, Maricarmen, ¿hay razones para mantener el optimismo? Sí, yo creo que sí debemos de mantener el optimismo porque yo espero, espero que el sector que nos representa ahí pueda en este momento hacer sinergia y acompañar al gobierno en esta propuesta. Yo creo que al final aquí los que se deben de quedar afuera porque no hay un compromiso y está demostrado son los señores de la ANE. Pero solo son dos votos. Si tenemos los dos votos del sector laboral y los tres votos del gobierno, la población va a tener un ajuste a un salario un poco más decente. Listo. Con esto quiero, bueno, llegamos al final y quiero agradecerles a ambas por el trabajo que están haciendo y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Que a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de GENTEVE. Estos temas hay que darle continuidad, hay que estar ojo atento, ojo al Cristo, como decimos en buen salvadoreño, para que no nos timen porque la ciudadanía tiene el poder, tiene el poder de hacer los cambios que este país necesita. Muchas gracias, pasen buenas noches. Música Música CC por Antarctica Films Argentina